Ok, bueno, muy bien, hay dos, hay varias formas de hacerlo, ok, este, aquí lo más importante es que agarren el número, ok, no el formato, o sea, esta es una notación científica, si lo que, lo que se puede hacer es un rollazazo, ¿no? Esta es la resistencia del esfuerzo del acero, sí, y si se fijan, no está en ningún lado, ¿no? O sea, déjenme ver el libro, y dice, ¿de dónde sacó ese 2 por 10 a la 6? O sea, esa es una variable, ¿se acuerdan de la resistencia del, bueno, más bien es una constante, la resistencia del concreto, la resistencia del acero, bueno, pues esta es la, creo que es la elasticidad del acero, si es que no me equivoco, y es agravado para la postulita. Bueno, es una constante, ¿ok? O sea, ahí se la sacó como que me dice, no, pues no salió, es 2 por 10 a la 6, ahí tú lo escribiste muy, muy bonito, aquí ya lo vi, pero no, así no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? Quiere decir que tiene este 2 multiplicado por 10 a la 6, y 10 a la 6, miren, vamos a poner 10, ahí se le salió, a la 6, ok, y ese es 10 a la 6, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer las 3? Ok, ahí está, 10 a la 6, a la 6, y el bonito ese, no sé cómo se llama, ¿cómo lo saco? Ok, le pongo alt 94. a ver si tienen su computadora ahí y que no porque a ver si les sale 94, intenten hacerlo así, le aprietan al alt, lo dejan apretado y luego teclean 94 y ya les va a salir eso esa no sé cómo se llama el bonito ese eso significa que lo está elevando así como 5 al cuadrado ok, eso es ahora otra forma es mi pregunta es cómo hacerle para que se quede así como lo tengo yo como el 10 a la 6 o sea que se ve así, pero que en la fórmula o sería en el donde me da el igual, que son los 2670 yo ahí le pongo igual y ahí le busco la celda donde tiene el igual a 10 a la 6 ok, bueno mira aquí le vamos a hacer así miren fíjense bien en vez de escribir esto porque aquí no prácticamente no hiciste la operación ¿verdad? miren, nada más la escribí no, sí no, no, no ¿verdad? entonces a ver ¿qué hay que hacer aquí? a ver este por si está bien aquí le vas a poner lo puedes hacer de dos formas directamente que 2 a la 2 por 10 a la 6 esto es igual a a 2 y 6 ceros 1, 2, 3 4, 5, 6 eso es miren y ahí está esa es la notación científica esto es lo mismo que esto ok, entonces aquí lo puedes escribir así 2 como es una una constante la podemos poner acá arriba para acordarnos que ese ese es igual a le ponemos 2 1, 2, 3 4, 5, 6 ok y fíjense aquí yo quiero aquí ya se puso automático la notación ¿qué tal si yo no la quiero? si yo quiero que se vean todos los ceros 1, 2, 3 hay varias formas 1 es hacer este texto más chiquito lo reduzco hasta que a veces ni siquiera alcanza ahí está hasta la letra número 6 otra forma es 2, 1, 2, 3 4, 5, 6 ok es que puedo combinar dos celdas aquí juntar dos celdas ajá ahí está las combino no es muy conveniente hacer eso de combinar celdas porque otra forma es digamos por ejemplo aquí 2, 1, 2, 3 lo bueno que se está grabando así que pueden volver a ver y se los voy a subir a por acá ok y ya pueden ver cómo le hice 6 ahí ahí ya no salió ahí aquí le dan clic derecho en formato de celdas y alineación y ajustar texto y lo que hace es que ajusta el texto al tamaño ahí no salió bueno es que también hay que hacer ah fíjense no salió qué malvado me anda quedando mal bueno es que en el texto sí sirve voy a poner ahí ya sé este truco no me salió bueno fíjense ahí solita se alinea pero yo quiero que que este texto quede ahí en esta celda aquí otra vez fíjense otra vez clic derecho formato de celdas reducir hasta ajustar bien ahora sí ya me salió se hizo chiquito hasta que se ajustó a la celda bien bueno ok ahora aquí fíjense no otra forma digamos que lo tengo voy a voy a combinar celdas ok ahí está qué pasa si la tengo en notación científica aquí un dos tres un dos tres y quiero que se vean los ceros no no me gusta que salga así ok entonces aquí arriba le aprietan esto y siempre se va a poner los ceros y como no se ve por eso sale eso no es que esté mal es que no se ve entonces ya combinó las celdas y ya se va a ver y le pone comitas y todo se ve muy claro así verdad nada más que ocupa más espacio ok bueno si lo entendieron me fui muy rápido pero igual lo pueden ver otra vez otra vez otra vez otra vez le van poniendo pausa hasta que lo repiten y lo hacen hasta que le salga ahí el formato entonces para hacer tu fórmula que estaba aquí abajo vamos a bajar aquí le tienes que poner el uno dos tres cuatro cinco seis ok y igual si quiero ay pues para que se vea bien lo voy a combinar y hasta le puedo poner unas comas para que se vea aquí por ejemplo ya no se vio y ya no quiero agarrar otra celda puedo hacer la letra más chiquita y con este icono de arriba que está aquí la A ya le hice un poquito más chiquito y ya se ve ok entonces ahora si ya puedo hacer la operación igual este fíjense este punto cero trece aquí te tienes que retroalimentar hay que ponerle aquí igual a este que está ahí arriba ok vieron si no no se va a ajustar todo ok no tiene chiste si hacen todas las operaciones o sea aquí como lo hiciste Efraín lo estás haciendo como si fuera una calculadora y el chiste bueno lo mejor o lo padre que es esto es que se retroalimente ya ven como el ejemplo de la doce que les hice que le cambias tantito una cosita y se cambia todo 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 y ya te hace todas las cuentas o sea está súper padre y ya no tienes que volverlo a hacer entonces aquí es igual a y multiplicas este por este y bueno se ve ay qué pasó aquí ok vamos a hacer la letra más chiquita ahí está ahí está estaba redondeado verdad sí no es que luego sí no lo pone todos los los decimales ajá entonces aquí le apretan a este o lo hacen más chiquito igual en excel está calculando todos los decimales luego por eso no sale igualito al libro porque el libro parece que hicieron con calculadora pues ya bien viejito el libro entonces pero pero todo no sirve no claro muy bien a ver entonces ya ¿verdad Efraín? sí gracias muy bien a ver podemos proseguir con otro siguen muy bien Evelyn tenías dudas de la fórmula de sí ¿verdad? ¿está conectada aquí estoy este pero el mío no se ve como el de Efraín ¿dónde? que el mío no se ve como el que acabamos de ver a ver ¿ya nos usaste por todo o no? sí por eso me tardé en entrar lo estaba intentando subir ¿ya nos usaste? ajá a ver vamos a ver sin pena hombre que nadie nació sabiendo todo sí pues sí sí pues a ver vamos a ver el Excel está medio complicado sí pero ya ya van a saber usarlo igual los los arquitectos usan mucho el Excel también hay que saber usar ¿eh? porque imagínense que tienen que hacer este catálogos de conceptos con cuantificaciones y saber sumar fórmulas y todo entonces este está así muy avanzadillo ¿eh? ah híjole pero ¿qué es eso tuyo? chivos creo que bajé el Efraín otra vez no sí a ver déjame ver perdón ah voy a andar hablando un tiempo Efraín yo me fico la es maticastos entonces está bien que sepan Excel porque eso pues les ayuda para para ya a la hora de buscar un trabajo van a decir ah pueden poder ahorrar su currículum simplemente hasta los presupuestos ahí se hacen verdad que sí o sea todo pues es los presupuestos les digo todo es Excel entonces pues hay que saber usarlo tristemente les digo este está muy complejo ahí ya sé que sí pero ya sabiendo hacer esto pues ya lo demás fácil a ver Efraín y tocó la página 102 ¿verdad? sí no sé no logran que se vea así más o menos clarito el archivo ay es que no todas las hojas salen bien hay unas que sí se ven de plano horrible pero son los problemas más fáciles tristemente sí es lo mejor que se puede ver está un poquito mejor bueno a ver C1 bueno entonces les decía ya nada más terminen este problema y la exposición la ya la otra ya no ya no la hagan si lo investigaron por ahí ya les sirvió a ustedes porque ya saben qué diferencia hay entre un proyecto ejecutivo y uno y uno arquitectónico ok C1 C2 C1 ok ¿pudiste hacer esta fórmula de los C1? ahí está muy bien mira aquí Evelyn ya lo hiciste ¿verdad? ya te salió pero aquí ponle ponle de dónde salió esto porque después no vas a saber ni ¿qué pasó ahí? o sea no se retroalimentó nada ni nada ¿verdad? nomás le hiciste como si fuera una calculadora entonces ahí tienes que escribir ok por ejemplo aquí la C es mi tarea ¿qué es? está multiplicando 0.85 esta es la fórmula fíjense C es igual a 0.85 por f' C por por 0.85 por B por por C bueno y estas B y C van cambiando pero fíjense aquí ya tenemos B que es este del dibujo fíjense siempre al principio fíjense siempre están viendo el dibujo y de ahí van a salir los números este 10 pues es este 10 y este 110 pues es este entonces aquí Evelyn tienes que hacer ok lo mismo que Efraín hacer un dibujito ok eso no fue medio rápido ok pero bueno este lo siento y que les quede bien y y entonces aquí le pones el 10 y acá le pones con amarillo y aquí 10 ¿no? con amarillo muy bien entonces ya aquí ya sabes que este es igual a B vamos a poner B es igual a este y este debe ser C a ver si chiquita entonces ok voy a insertar un renglón aquí abajo y esta es la fórmula ok entonces siempre póngale primero la fórmula de donde salió y luego ya hacen la ya le van a poner aquí todos los datos 0.80 con cada celda independiente aquí ya mira ándale aquí pusiste la resistencia de concreto ahora que tal si yo quiero calcular esta misma trabe pero con con una resistencia de concreto mayor y este 200 nada más lo varío nada más que aquí hay que separar los números de las letras ok entonces aquí vas a dejar el puro 200 y aquí ya dejas el valor de estas letras ¿ves? entonces ya lo separamos en dos celdas a la hora de aquí de retroalimentar entonces ya le pongo igual a y y aquí entonces fíjense aquí ya puedo usarlo ya digo ah mejor lo quiero de 300 y ya se retroalimenta solito ¿vieron cómo se cambió? abajo ahí está sí entonces así pero hay que separarlos bien aquí este bueno este nunca cambia pero bueno por lo regular ¿verdad? entonces pero hay que separarlo así y ya lo tenemos ahí listo entonces fíjense aquí este es igual este es igual a este ¿no? y este es igual a a este que está acá ¿ven? entonces le ponen igual y y le copian la celda y este es igual a este ¿y para qué? como les decía para que ya puedan cambiar el problema aquí le pongo 20 y ya se cambia solito y se va a cambiar todo el problema si lo hago así entonces ahí aquí en vez de esto que pusiste aquí lo vas a poner con con las celdas de arriba entonces aquí le pones igual así como ya capturaste tu fórmula pero en vez de poner números directos vas a poner las celdas ¿ves? por 200 por 10 por 100 ¿qué faltó algo? ay a ver qué dice ah es que pusimos ahora sí ya está ¿ven? y entonces ahora sí ay que no que la travesta no va a ser 110 va a ser de 120 bien ahí un mensaje déjame checar por si alguien está hablando ¿alguien de ustedes mandó mensaje? ¿la whatsapp? ay acá está como tantas cosas abiertas que ya le vamos a hacer ¿qué es lo que anda? si no es que anda lo ok bueno ¿sí vieron cómo? ¿sí lo entendieron? ¿le entendiste? ¿devení? sí ya lo entendí o sea primero tengo que poner de dónde viene cada dato por separado ¿no? ajá y luego ya pongo por ejemplo el C1 y selecciono la celda por más lo que sea y luego otra celda y luego otra celda para tener el resultado o sea es como si sí y es un poco más largo pero así sirve o sea así sirve para que lo puedas estar modificando y está muy suave porque o sea si lo veo uno práctico puedes comparar el acero cuánto cuánto acero ocupas cuánto la resistencia ok aquí por ejemplo los problemas eh los problemas que que y esto que para qué me sirve o qué verdad o sea aquí al final nos da el momento fíjense aquí voy a ver si se ve ah solo una cosa Miriam creo que está intentando unirse a ay no la le he puesto así ajá perdón a ver ahí pues qué raro que no se ve y que no se ve pues un mensaje en el grupo de matemáticas pues es que no sale no sale que hay que decirle que se meta la otra sesión a ver si en el bolsa dice me puedo mirar un celo aquí Miriam a ver Miriam pues ok a ver entonces qué más a ver Jonathan ya hiciste algo ¿verdad? a ver Jonathan no se oye Jonathan bueno ajá este la verdad no no he comenzado pero este lo pienso terminar hoy pero sí le entendí al problema ah qué bueno muy bien hasta eso que estuve checando por ejemplo bueno sí los vi todos y estuve viendo las fórmulas y a ver si había alguna que que no este pues que no se entendiera ¿no? y pero están todas ahí quedaron bien que puse de los así que hay muchas fórmulas que ¿de dónde salió todo ahí? eso sí que tenía muchas fórmulas muy que no decía de dónde bueno miren les voy a dar de aquí a las 9.40 para que hagan un poquito de los problemas al menos empiecen ok poseen los que no han hecho nada empiecen a hacerlo aunque avancen a nuestros renglones ok pero quiero que empiecen a intentarlo porque solo así es empieza uno a aprender entonces si quieren ahorita voy a abrir otra sesión a las 9.40 para que me pregunten alguna cosita o algo los que no han hecho nada y háganlo ahorita en serio no se vayan a desayunar nada mejor háganlo porque ya les dije que es como examen y luego siempre andando dejando todo a última hora ok y andamos sufriendo bueno si ok entonces háganlo ahorita nos vemos en un ratito igual este Javier también todos todos háganlo ok bueno 9.40 nos vemos aquí bye bye bye